qué tal amigos bienvenidos a una franca aventura más bueno amigos el día de hoy nos encontramos en este bonito terreno que bueno pues es uno de mis favoritos ya que siempre que venimos hemos encontrado muy buenas piezas y piezas antiguas y bueno como es un terreno bastante amplio pues no lo hemos acabado de dar a todo así que bueno pues hoy vamos a ver qué buenos objetivos logramos encontrar en este bonito lugar para hacer como un recuento aquí hemos encontrado monedas de plata de 1800 y de 1700 anillos balas y bastantes moneditas amigos así que bueno pues en este hermoso día que ya está acabando vamos a hacer esta bonita búsqueda ojalá que tengamos bonita suerte espero que disfruten de esta bonita búsqueda bueno para que amigos que ya sacamos el primer tono del día de hoy y está bastante agudo miren está bastante agudito así que bueno pues vamos a ver qué sale en ese punto ok bueno amigos miren aquí tenemos el tono 40 máximo así que bueno pues malo malo no está tampoco tan bueno pero si es bastante agudo así que puede ser algún buen objetivo vamos a ver qué sacamos con el primer tono del día de hoy así que vamos a empezar a calar suerte miren ya tiene muchos días sin llover y ahora si la tierra está pero súper dura vean nada más son terrones bien al parecer ya sacamos el tono amigos y se encuentra por aquí más o menos vamos a ver miren chequen eso moneduki vamos a ver de qué es mis amigos dejen me guardo el pinpointer y bueno miren ahí les va una muy bonita monedita de a ver déjenme pongo acá en la luz para que se alcance a ver mejor miren una monedita de un pesito un pesito de mil novecientos ochenta bonita moneda mis amigos ahí está pues bueno para comenzar creo que vamos muy bien empezamos con una buena moneda de procupro níquel que bueno pues valor nomás por kilos pero de todas maneras pues creo que para empezar es muy 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 bien muy buen objetivo mis amigos continuamos bueno pecaminos vamos a continuar con nuestra búsqueda y la verdad es que bueno ya llevamos un tono con una buena moneda así es que ahorita vamos perfectos miren aquí tenemos un tono bastante alto creo que ahí miren creo que ahí miren ahí es donde más acá no nos lo marca así que bueno pues vamos a ver que hay en ese punto mis amigos el tono parece que está medio profundo porque no me lo marcaba pues bien agudo pero si bien alto entonces quiere decir que está algo profundo este tono vamos a ver que sale ojalá sea buen objetivo mis amigos parece que lo hemos sacado vamos a ver se supone que está por aquí en este acúmulo de terrones vamos a ver que sale vamos a ver que sale miren por aquí lo marca pero creo que va a ser cierro miren amigos lo que acabamos de encontrar déjenlo limpio a ver si es lo que pienso que es si miren esto se llama petardo estos van en un tipo de escopetas a los cuales se les carga pólvora y unos plomos como balines de plomo muy chiquitos para la cacería de palomas y esto es lo que hace que explote pues la la famosa la famosa escopeta entonces eso es lo que acabamos de encontrar ahorita amigos un petardo de escopeta ya tronado así que bueno pues vamos a continuar con nuestra búsqueda bueno amigos continuamos con nuestra búsqueda y bueno pues ahí van los tonos la verdad es que pues van dos buenos tonos una monedita miren otro buen tono les decía que bueno pues para mí van buenos tonos porque bueno hizo que me acordara de esa herramienta para cazar palomas que utilizaba mi abuelo que aquí en el rancho le llamaban pisponera no sé cómo la conozcan en su rancho son las que se cargan con pólvora blanca un taquete de zacate y balines y bueno pues aparte de ser hechizas como les llaman aquí son muy peligrosas amigos y hay historias de gente que le ha explotado en la cara una de esas así que bueno amigos miren más chillón no se puede mis amigos vamos a ver que sale en ese punto muy buen tono muy muy buen tono mis amigos la verdad es que está genial a ver si era ahí fíjense nada más por apagar el simplex para que no chille con el pin pointer y andaba bien lejos fíjense es por aquí más o menos y es que es lo malo de de que piten juntos el pin pointer y el aparato se pelean porque están en la misma frecuencia entonces eso es lo que hace que nuestro aparato si no lo apagas empiece a dar lata está durísimo amigos en serio miren chequen al puro voltión estaba entre este pedazo vamos a tapar una vez el agujero y bueno miren encontramos una monedita de quetzalcóatl un quetzalcóatl amigos un pesito quetzalcóatl no cinco pesos de quetzalcóatl ahí está miren 1980 excelente amigos pues bueno miren dos moneditas más de no mucho valor pero al final de cuentas dos moneditas y bueno miren ya tenemos público aquí muy expectante dele quiere estar en primera fila y no quiere que le ganen la premisa de ver un video de Frankie mis amigos miren así que bueno pues vamos a continuar con esta búsqueda bueno mis amigos miren que bonito atardecer se está poniendo en este precioso lugar vean nada más que belleza esto es lo que se disfruta de este hobby de este hobby amigos de este precioso pasatiempo la naturaleza estar en paz con uno mismo relajarse disfrutar de estos hermosos días y bueno pues como premio encontrarse buenos objetivos y bueno base a eso chequen esto un tono chillón pero no muy alto así que bueno pues probablemente puede ser también una punta pero de todas maneras vamos a ver que sale en ese bonito punto amigos porque bueno pues el día de hoy han estado saliendo moneditas y bueno pues en eso le pegamos a una buena y a una valiosa moneda amigos que es la el objetivo así que bueno pues a excavarle miren y aquí está blandito excelente al menos no lo voy a batallar mucho para sacar el objetivo amigos y eso ya ayuda bastante porque de verdad que está muy duro el terreno aquí yo no sé por qué se apretó tanto porque normalmente con la lluvia es como mi gajón miren creo que ya lo sacamos por aquí ya no lo marca miren aquí está justamente aquí chequen monedita mis amigos otra buena monedita miren 50 centavos de 1871 excelente pues bueno una buena moneda de Coutemoc hay unas de estas pero de plata más antiguas amigos creo que son del 50 así que bueno pues otra buena monedita para nuestra colección continuemos bueno mis amigos continuamos con la búsqueda y aquí miren se llenó de huisaches y aquí agarramos un tono muy bueno es un tono muy agudo y bajo ya nada más excelente ahí tenemos el punto exacto miren exactito así que bueno vamos a ver que sale en ese punto mis amigos muy buen tono mis amigos buenísimo ojalá que así como suena sea porque si así es creo que ya le pegamos un buen objetivo pero nunca nunca descarten una buena y grande tapa de aluminio porque bueno pues así suenan cuando es mucho mucho el aluminio que está en el objetivo así que nunca descarten eso y gracias a dios miren hasta blandita está otra vez como que donde están los huisaches se guarda más la humedad fíjense ahí está el objetivo amigos ya lo hemos sacado vamos a ver si tengo buena corazonada o nos volvió a ganar el aluminio que también puede pasar miren vean si no tuve buena corazonada vean ustedes mismos si lo alcanzan a ver o no miren antes de juntarlo quiero que lo vean de cerca miren ya vieron esto chequense chequense eso sabía que iba a ser un buen objetivo amigos y equivocado no estaba miren nada más que preciosidad excelente vamos a ver que es miren pues a parecer lo que era un arete a ver déjenlo pongo en el piso para poderlo limpiar déjenlo un palillo de zacate con este excelente amigos miren estaba pues húmeda la tierra que tenía pegada y chequen eso chequen eso mis amigos ahí está un pequeño aretito sin su piedrita al parecer te dio una piedra ahí miren no se lo cansan de apreciar así que bueno pues miren un objetivo bonito y bueno pues tiene buen peso lamentablemente en ninguna parte se le ve si es de oro o sea no trae el quilataje pero bueno pues a lo mejor ya más limpiecito si lo podríamos notar por lo pronto creo que si es un buen objetivo porque el tono era bastante chillón y bastante bajo así que bueno amigos vamos a continuar con esta bonita búsqueda bueno mis amigos miren ya se nos está metiendo el solecito ya tenemos aquí un buen ratillo haciendo hoyos y bueno pues ahí van los objetivos ya empezó a salir mucha basura es decir que bueno pues ha salido de todo pero vean quería que vieran ese bonito atardecer que se está poniendo allá en ese pues en ese cerro vean nada más que chulada la verdad es que esto es algo de lo que yo quiero mucho respecto a lo que son las búsquedas amigos el disfrutar estas vistas y la naturaleza que nos rodea vean nada más que bonito hasta parece una bonita postal vean eso vean eso mis amigos que chulada y bueno pues nosotros vamos a continuar con nuestra búsqueda y bueno pues aquí nos agarramos un poquito de pasto alto pero pues bueno los objetivos van saliendo y van saliendo con ganas así dice que bueno pues no hay que aflojarle nos queda unos 40 minutos de sol miren nada más esa es moneda mis amigos monedita supera los 40 llega a 55 máximo así que debe de ser un muy 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 buen objetivo este si supera el aluminio así que creo que si le pegamos algo y fíjense donde está bien pegado al guisache eso quiere decir que al menos esa moneda se cayó antes del guisache porque para que se te caiga ahí está muy difícil ya lo sacamos miren está fuera del hoyo listo para ser recuperada por nosotros amigos miren por aquí dice que está ya la vi miren chequen vean esto ahí está monedita mis amigos monedita excelente miren excelente amigos sabía que el tono era muy bueno chequen 25 centavos 1950 de la balanza estas monedas amigos tienen una una parte de plata no es mucha pero si tienen yo creo que por eso el tono tan bonito así que bueno pues miren una muy muy bonita monedita de un de 50 centavos de la balanza excelente de hecho 25 centavos perdón de hecho amigos estas dicen me platicaron hace poco que antes se utilizaban mucho para darlas de arras es decir que aunque eran monedas que se utilizaban para gastar si las utilizaron mucho para hacer las arras juntaban unas cuantas y las utilizaban para darlas de arras cuando se dejó de utilizar de 0720 que era la mejor plata así que bueno pues tienen su historia estas moneditas amigos así que bueno pues una monedita más continuemos bueno amigos con ese bonito atardecer me despido de todos ustedes espero que hayan disfrutado de este bonito video acuérdense de suscribirse al canal compartir y dejar su buen like ya saben que los quiero have you ever felt are you listening damn yeah yeah uh